Muy buenas mis bellos, hoy estamos otro día más en mi canal y como estaréis viendo hoy os traigo este look, bueno este maquillaje que es así rollo ya veraniego, la camisa esta que llevo también acompaña este vídeo así que si queréis ver cómo se hace que es súper sencillo y en 20 minutos o así lo tenemos hecho quedaros en el vídeo para verlo y vamos para allá Vale, vamos a empezar por el primer paso como siempre que es aplicándonos la crema y el contorno de ojos y esta vez os lo haré muy o bastante rápido porque ahora no es un aprende conmigo sino que vamos a poner bueno vamos a hacer un maquillaje para este verano que es así sencillo ya lo veréis así que os iré explicando las cosas que me pongo pero casi todo será a cámara rápida así que dicho esto vamos a empezar Vale, mientras se va secando la crema lo que voy a hacer va a ser como vamos a hacer un maquillaje bastante discreto porque ya tenemos color en la piel utilizaré para empezar como sabéis esta paletita de Primark vale, haremos un poquito de marcación de la cuenca y va a ser bastante sencillito porque lo que buscamos es un look sencillo y a la vez un poquito potente y que se nos vea morenitas y como sabéis yo utilizo este corrector el de Catrice vale y lo que haré será ponérmelo en el párpado también nos vamos a tapar este dichoso grano que no sé por qué ha aparecido así que dicho esto me voy a poner el corrector y empezaré con las sombras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que ya tengo el corrector aplicado, que como veis, donde veo que no acaba de quedar bien cubrida la zona, vale, pues lo que hago es volver a aplicarlo. Lo que voy a hacer ahora va a ser utilizar polvos de este color, vale, que son amarronados, porque ya tenemos color y tampoco me voy a poner base, porque cuando aprieta la calor se nos quedan chorretones. Así que utilizaré estos polvos de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, que es donde más propensa se nos queda blanca, ya que el corrector es mucho más blanco para tapar nuestra ojera, le suelo aplicar un poquito, vale, para que no se note tanto que aquí tenemos el quita ojeras, el quita ojeras, onda aquí también, el corrector. Y que aquí queda también ese efecto de bronceado de morenito. Lo que voy a utilizar a continuación, como habéis visto, es un pincel marrón y un gel fijador para las cejas. Yo al tenerlas pobladas solo me suelo terminar casi siempre el final de la ceja y poco más. También utilizo este cepillito para acabar de difuminar el lápiz. Para que no se note tanto el trazado que hemos hecho, vale, como os fijáis se acaba difuminando aquí al final, vale, y también las peino un poquito. Y una vez que ya las tengo peinadas, ahora sí me aplico el gel. Ahora estaba dudando en si hacerme el eyeliner o no. Como vamos a utilizar un labial rojo, yo creo que puede quedar bastante cargado si encima nos hacemos un eyeliner. Así que yo creo que voy a optar por poner rímel, mucho. Y así que decidida esta decisión, vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis ya tenemos el rímel, vale, o sea, tres capas. Y fijaos qué pestañas que hace, o sea, es una pasada. Ahora bien, una vez que tenemos esto, como veis, para continuar la sombra del ojo por debajo, la vamos a seguir a ram de las pestañas inferiores y pondremos un poquito de máscara de pestañas en caso de que tengáis los ojos grandes. Y si os gusta de normal, pues también os lo podéis aplicar. Que ahora estoy fijándome, estaba en este plano y parece que vayan bolis, pero no, no, voy en un top, o sea, por favor. ¡Gracias! 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 Os fijáis qué cambio se nota de antes a ahora. Se ve como todo mucho más unido y más bonito. Vale, una vez que tenemos la sombra, las pestañas de arriba y de abajo y la sombra por la raya inferior del ojo, lo que vamos a hacer a continuación es ir a por los labios, que voy a utilizar este delineador rojo y utilizo el Stay Mate de la marca Adivina, porque qué raro que no ponga la marca. Creo que es de Rimmel London, creo. O sea, sale la coronita esta, no sé, aquí, o sea, no sé. Utilizo estos dos. Ahora me estoy dando cuenta de que antes quizá hay cosas que no os he dicho de qué marca son, pero bueno, Mercadona, Lidl, por ejemplo, la crema que utilizo y poca cosa más. ¡Gracias! 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 Así que ahora por último lo que vamos a hacer va a ser ponernos un poquito de colorete y highlight y daremos por finalizado este look, así un poquito veraniego. La brocha que utilizo es esta de primer, ¿vale? Para que es doble función, como yo digo. Y luego utilizo este highlight que como ves lo tengo roto. Y luego utilizo este highlight. Así que este highlight, es que este corre, este joder, este colorete. ¡Gracias! 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 Pues como veis este sería el resultado para un look veraniego. Así que nada bellos espero que os haya gustado el vídeo, como veis es un maquillaje súper sencillo, súper veraniego, porque utilizamos ya colores más marroncitos y no tenemos que utilizar tanto potingue, así que espero que os haya servido de ayuda y os haya dado una idea y lo he dicho, os espero en el próximo vídeo, un besito y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!